... Señoras y caballeros, damen un gerren, mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, señores y señores, participen ustedes en la mayor controversia que ha conmovido los cimientos de la cristiandad desde la del sexo de los ángeles, el tango. El odiado, polémico, calumniado, procaz, obsceno, plebeyo, canalla, ruin, animal, sensual, psicalíptico y siempre fantástico. ¡Tango! ¡Gracias! 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 Se baila así, reverendo. No, eso no es un tango como Dios manda, según he oído decir. ¿A quién? Hijos míos, veréis, hijos míos, así no podemos hacernos una idea. El tango se baila con calor, con mucha más pasión, agarrado, canalla. Según he oído decir. ¿A quién, reverendo Uke? Millet, olvídense de esta santa casa y actúen como si se encontraran en el más depravado cabaret del distrito quinto, en Ofon de la Mer, según he oído decir. ¿Pero a quién? Secreto de confesión. Este tango en latín no funciona ilustrísima. Lo nuestro con el debido respeto es el himno a la perseverancia. Que ni el mismo maestro Millet sería capaz de cristianizar este baile pecador. No nos olvidemos del fin último. Ute efectus hominis provocentur in Deu. Al menos nadie podrá decir que la iglesia no lo intenta todo. Aquí, ilustrísima, lo que falta para que la comisión diocesana se haga una idea del tango es un bandoneón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!